Con más de 200 participantes, la Dirección de Protección Civil realizó una capacitación a vendedores ambulantes sobre primeros auxilios en la sala de Cabildo Leona Vicario del nuevo Ayuntamiento de Solidaridad. El entrenamiento a los vendedores ambulantes se debió a que estos comerciantes al encontrarse en las calles frecuentemente se topan con situaciones de emergencia y su intervención podría realizar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Al intervenir rápidamente en acciones como la reanimación cardiorespiratoria RCP, reacciones en caso de atragantamiento o asfixia, maniobra de Heimlich y reacciones frente a hemorragias. Los 200 participantes utilizaron muñecos de torso para simular el RCP e indicaron las técnicas a seguir con personas adultas e infantes de 0 a 11 meses, de un año a 6 y mayores de esta edad. La participación de los comerciantes destacó por la apatía con que tomaron el curso y solo algunos estuvieron realmente interesados, por lo que el instructor indicó la importancia de aprender las técnicas en primeros auxilios, pero no solamente en las calles se puede vivir una situación de emergencia, sino también en los propios hogares. En todo momento se mencionó la importancia de realizar el reporte a los números de emergencia 911 para dejar a los profesionales en primeros auxilios la integridad de las personas que puedan pasar por una situación de emergencia. Sin embargo, el apoyo de los comerciantes con las técnicas aprendidas pueden ayudar a mantener viva a una persona hasta la llegada de los cuerpos de primeros auxilios. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Zap.